Directamente de las tierras vallas del Caribe Mexicano, para el mundo... ¡Mexico-British Dragon! ¡Pum-pum-pum-pum-pum-pum! ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Mallamundo! ¡Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum- Si no quiere apoyar, pues no estorbe y deja de joder a los que en verdad necesitan ser escuchados. Porque les recuerdo, el gobierno nos está robando, la policía nos está matando y los medios se callaron. Bienvenidos a esto que es al estilo Chetuviento. El día de hoy nos encontramos aquí, lo que se llama Desarrollo Territorial, pero oficina representante en Quintana Roo. Y el día de hoy tenemos a... Ixayana. Ven, Ixayana, acércate un poquito más a mi. No tengas miedo, nunca van a hacer nada. No. Ixayana, ha pasado un año desde que fueron desalojados tu familia de unas tierras que, por la gracia de Dios, según el que lo dio, Sí, así es. Fue soñado y diciendo, vamos a apoyarlos. ¿Qué ha pasado? Supe de amenazas, supe de todo lo que nos contaste hace un año. Sí, así es. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué procede? Pues estamos ahorita, nos acaban de llegar en un documento de México, donde nos están diciendo que el día que tenemos que ir precisamente a Shekinah, porque viene lo de la medición de los terrenos. Esto es por parte de México, hacia nosotros. Ok. Por eso nosotros hemos estado, pues, discretos, no gustamos mucho pleito ni nada, porque sabemos que estamos haciendo algo certero, legal, no le estamos quitando nada a nadie y pues, ni menos así es esto. ¿Tienes fe o crees que el hecho de que hayan tocado las puertas del Palacio Nacional, hagan repercutado después de casi un año? Sí, claro que sí. Cuéntanos. Gracias a Dios, uno de los compañeros aquí del grupo, que tuvo la valentía y ahora sí la economía para viajar, él fue decidido y yo pienso que fue gracias a Dios, todo pasa por algo, nada es de casualidad. ¿Por qué? Y gracias a eso, pues, hoy tenemos resolución con los documentos hacia el terreno y pues estamos más tranquilos, precisamente por la pandemia se haya parado todo. Pero, pues, estamos caminando, eso hay avances, gracias a Dios. Pandilla, familias y amigos, no se desprendan, ahorita continuamos. Un, tres, dos. Pandilla, familias y amigos, bienvenidos a una emisión más a Estío Eche Tú Bien, yo soy Ronnie Rosado, muchas gracias por participar, por compartir, por incidir, por cuestionarme y cada día decime, Ronnie, eres un pendejo y danazo, tienes razón. Muchas gracias a todos los que han escrito en Buena Onda y los que también a Mala Onda. Estamos en eso investigando porque si no, llevo a estar un pendejo. Acompáñenme a ver estas lindas historias. Sangre india, sangre azteca, sangre iguales, maya e incas, sangre negra o sangre blanca, sangre derramada en la conquista, en la tierra de muchos pobres, la que quieren los cobardes, eres obrero campesino, sabrás que es el hambre, al gobierno hay que mantener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!